Somos capaces de unir diferentes iniciativas, unir los conocimientos, la marcha de los proyectos, de los programas, de los proyectos de ley, de los resultados que estamos teniendo en los distintos países y al final nos damos cuenta que tenemos mucho que avanzar juntos. La atención al final de la vida es responsabilidad de todos, desde la política, desde la gestión, desde la atención científica, desde los propios profesionales de la salud, desde el propio periodismo y un foro como este nos permite estar unidos, alinear precisamente el conocimiento de dónde venimos y saber exactamente qué tipo de objetivos nos podemos proponer todos juntos para ir avanzando cada día en la mejor atención al paciente en situación terminal. No hay excusa, no desarrollar cuidados paliativos es una negligencia desde la gestión de los sistemas de salud. Hay políticos que han compartido con nosotros este evento y que están comprometidos y se está haciendo desde distintos países. Ojalá su implementación en los distintos países permita y sirva de ejemplo para que otros le puedan seguir. Espero que los gestores que nos acompañaban en este evento sean capaces de transmitir cuál es el modelo organizativo que es capaz de atender cada vez a más pacientes en situación terminal y hacer que demuestre la eficiencia que tiene para los sistemas de salud. Y espero que los periodistas que han compartido con nosotros parte de este evento y que ayer estuvieron con nosotros departiendo y estudiando de qué manera se podría ayudar a extender la sensibilización social y la información de qué son los cuidados paliativos y cómo se pueden atender a las personas al final de la vida, lo hagan. De manera que al final pasemos de lo que es un gran deseo de todos, de hacer que se extiendan los cuidados paliativos, se convierta en una realidad que realmente tenga lugar en los distintos países de Latinoamérica.